¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Humanidades TV en este ciclo de conversaciones en el seminario permanente nuestro de la cuestión de las humanidades. Mire, a ver, vamos de a poquito para entender lo que vamos a conversar hoy día. Que un artista exponga no es raro, es común y corriente, no tan común y corriente, no todos los artistas llegan a exponer, pero los buenos artistas exponen. Que expongan en galerías, en distintas ciudades, en dos países al mismo tiempo, es poco común, pero ocurre. Pero que estén exposiciones en dos países, Chile y Escocia, y que además esté exponiendo en la Estación Espacial Internacional, en un container que está a una atmósfera como la de Marte, ya la cosa es completamente distinta. Quien hace esas cosas es Luis Guzmán, académico de nuestra Universidad de Chile, de la Facultad de Arte, artista visual, que tiene una interesante y no tan larga, porque es muy joven, tiene 36, 37 años, Luis, que ha desarrollado... 35, te estoy avejentando. Bienvenido Luis, muchas gracias por conversar con nosotros, un gusto tenerte en este espacio. Gracias Luis, muchas gracias por recibirme. Alguien podrá pensar que lo que estoy diciendo es delirio del encierro de la pandemia, pero no, es verdad, tú estás vinculado al proyecto Soy Journal 2020, que está con la NASA, y tienes en este momento un trabajo tuyo girando, a no sé cuántos kilómetros de altura, y en las condiciones que yo describí. ¿Qué es ese trabajo? ¿Cómo partió? ¿Por qué estás ahí? Bueno, el proyecto ya volvió a la Tierra. Volvió el 7 de abril, estuvo un mes en la Estación Espacial Internacional. Bueno, este es un proyecto que nace de la Iniciativa de Exploración Espacial de MIT, y ahí hay una chica que se llama Xin Liu, que es ingeniero y artista, estas mezclas, digamos, contemporáneas que son bien interesantes, y ella diseñó este... en términos técnicos se llama payload, en términos de la jerga del espacio. Pero un payload es una carga, que básicamente es un contenedor que tiene tres niveles, y estos tres niveles giran a distintas velocidades. Son como una especie de carrusel, podríamos imaginar algo así, ¿no? Y cada una de estas ruedas imita la microgravedad de la Luna, de Marte, y la tercera está estática, entonces tiene gravedad cero. Y bueno, fuimos invitados por... Más bien fuimos seleccionados a través de una curatoría internacional para realizar un proyecto en esta carga, que lleva a estar a su vez a bordo de la Estación Espacial Internacional. Luis, pero esto puede parecer algo muy poco común, muy inusual, pero detrás de esto hay una lógica y una exploración que tú estás haciendo por los textos que he leído, que va muchísimo más allá de simplemente colocar un algo, que en este caso no es un algo cualquiera, y que te está abriendo a una reflexión para el final de los tiempos. Es muy de largo plazo, y muy de fondo lo que tú estás pensando y haciendo. Claro, esto se vincula un poco al término de mi posgrado en Escocia. En Edimburgo. En Edimburgo, justamente. En la Universidad de Edimburgo hice un máster que se llama Arte, Espacio y Naturaleza. Yo venía trabajando con temas de Arte, Naturaleza, más bien Biología, muchos temas vinculados a Microbiología y a Biotecnología, y también, bueno, cruzando todo esto con temas de Arte, que en mi práctica personal tienen que ver con la instalación y con ciertas reflexiones sobre el espacio y la arquitectura. Entonces ya tenía, digamos, en la cabeza un montón de informaciones de distinto tipo, y tuve la suerte de hacer un curso de Astrobiología. Y a mí me abrió toda la cabeza al tema astronómico y de cómo es que se origina la vida en este planeta y cómo sería posible que se originara en otros espacios. Entonces, justo vi esta convocatoria, entonces entendiendo más o menos qué es lo que, cuáles eran, digamos, las reglas del juego del tema astrobiológico, yo les propuse mandar diatomeas, que son unas microalgas, bastante especiales porque generan un exoesqueleto, una estructura externa que está hecha de sílice, básicamente el mismo material que está hecho en la arena. Y este sílice, este esqueleto de sílice, tiene una estructura que es arquitectónicamente muy interesante. Bueno, hay millones de tipos de diatomea, entonces mi proyecto tenía que ver con un poquito tratar de modificar esta estructura de sílice a través de los efectos de la microgravedad. Para mí era muy loco igual imaginar que, no sé, nosotros tenemos la idea de una planta, ¿no? Una planta con ojos, flores, etcétera. Pero la verdad es que la biología es tan diversa que también hay microplantas que no se parecen en nada a una planta. Entonces, claro, yo comencé a trabajar con estas microalgas y un poco también con la intención de proponer nuevas posibilidades para la vida, para el planeta. Porque, como sabemos, las plantas son responsables de la producción de oxígeno y en este caso la diatomea, las diatomeas marinas son responsables del 30% del oxígeno que respiramos. Entonces no es menor. Luis, ¿y a la vuelta, después de que hacen este recorrido en esta lógica de atmósfera marciana, ¿qué pasó con estas diatomeas? Estamos todavía... ¿Están evaluando eso? Lo estamos evaluando. Recién, bueno, la pandemia del coronavirus ha tenido un impacto bastante grande en el trabajo. De hecho, yo he estado tratando como de incorporar la lógica del coronavirus, más que tratar de repelerla o de combatirla, sino que entender que efectivamente esta motivación que yo tenía por entender un poco la ecología en un sentido amplio, que estaba vinculada al proyecto, también tenía que recoger algo de lo que estaba pasando con el coronavirus. Y bueno, esto me llevó a incorporar todo esto dentro de la reflexión. Pero en términos... Que tú le llamas cosmoecología ahora, ¿no? O cosmoecología. Claro, cosmoecología es un concepto que me interesa porque me permite como imaginar las relaciones entre distintos órdenes de cosas, entre organismos, seres humanos, no humanos, máquinas, entidades, digamos, más bien geológicas o atmosféricas, y cómo todas estas cosas van construyendo una realidad, o van construyendo un relato. Entonces, claro, hay estos dos organismos, las diatomeas salieron en un mundo, ¿no es cierto?, que nosotros hoy en día llamamos el antropoceno, y volvieron a un mundo donde el hombre, el ser humano, está más bien sometido bajo las lógicas de un virus, ¿no? Entonces, es bien interesante. Es bien extraño esto, porque tú te planteas un poco esta mirada hacia las salidas del exterior, y al mismo tiempo un pequeño virus, y lo haces con una microalga, y un pequeño virus, quizás menor que una microalga, tiene al mundo bastante sometido, o sea, no bastante, completamente, el hecho de que estemos conversando de esta manera nosotros hoy día, y no en una set, en la universidad, es porque hay un virus que nos obliga a vivir de una manera distinta. ¿Cómo vinculas estas dos cosas? Bueno, se vincularon de manera práctica, en términos de que varias de los procesos asociados a llevar algo al espacio y volverlo a traer a la Tierra, y analizarlo, se vieron, los tiempos se vieron extendidos, digamos, considerablemente, y por eso mismo, todavía no tengo como un resultado, recién esta semana vamos a entrar al laboratorio para analizar las muestras, pero un resultado concreto de ver qué es lo que le pasó a esta teatomea. Pero, en términos de la narrativa del proyecto, puede decirse así, lo que ha hecho es nutrirse para entender, efectivamente, cómo los seres humanos que hemos vivido bajo la ilusión de que estamos separados del resto del ecosistema, realmente no es así, ¿no? Sino que tenemos que comenzar a entender un poco la política, la economía, las ciudades, en relación con estas entidades no humanas, porque dependemos de ellas, en el caso de las diatomeas, o sea, son las productoras concretas de lo que nutre nuestro cuerpo, me refiero al oxígeno, y en el caso de los virus, bueno, también pueden, claro, menguar nuestra población, o modificar nuestros procesos sociales, económicos, entonces tenemos como que poner un poco la lógica de la ecológica, la lógica del ecosistema en el centro de la discusión, yo creo. Y ahí el rol del ser humano empieza a ser distinto, o la posición del ser humano, desde lo antropocéntrico, desde dominadores de la naturaleza, que era un poco como nos criaron a los ya viejos como yo, pero a una parte no tan importante aparentemente de todo el conjunto. Justamente, o sea, yo creo que hay un desplazamiento ahí de lo humano por varias cosas, yo creo que hay dos discursos, por una parte está el tema de lo no humano entendido a través del resto de los seres que habitan y componen en el ecosistema, animales, plantas, hongos, bacterias, virus, protistas, pero también lo no humano entendido como la relación que tenemos con las máquinas, ¿no? Como mucho de lo que nosotros habitualmente hacíamos y producíamos hoy en día está mediado por aparatos tecnológicos. Entonces, yo creo que la nueva visión que me interesa potenciar es una visión donde lo humano propiamente tal no está necesariamente en el centro, sino que está en diálogo con estas otras entidades y que les da un espacio también, ¿no? Yo creo que, claro, en ese sentido el proyecto humanista que fue el cúlmine de todo este proceso civilizatorio en el cual nosotros vivimos, democrático, capitalista, globalizador, etcétera, entra en una crisis muy fuerte actualmente con el tema de la pandemia y con la crisis ecosistémica, ecológica que estamos atravesando, que además están asociadas, ¿no? Por supuesto. Luis, pero tú, si hay algo que me dejó pensando y pensando y repensando de algún texto tuyo es algo que tú dices respecto ya no de la salida de la pandemia, no de lo de ahora, sino que como de un futuro donde tú dices el ser humano derrotado me hizo abordar la lógica del ser humano arrojado al mundo desnudo a ver cómo se hace, que está muy en Heidegger eso, ¿no? Pero este ser humano que no es el mismo, pero ya derrotado, en un futuro de simbiosis entre máquina y microorganismo que echan a andar nuevamente el proceso, el flujo evolutivo en torno a otra estrella. Claro, el sol como toda la estrella algún día se apagará, con él se apaga todo el sistema solar, pero esto va a seguir. Entonces, esa mirada, esa sacada del hombre de la continuidad del proceso evolutivo de verdad es muy fuerte para los que nos hemos criado y ya hemos pasado gran parte de nuestra vida en la otra lógica, la lógica humanista que tú acabas de describir. Claro, un poco a mí con esa frase en el texto lo que me interesaba era tentar la opción de que el ser humano no es el fin de la evolución, un poco como lo plantea Nietzsche, un ser humano no necesariamente es el punto cúlmine o el ápice de lo evolutivo, sino que me interesaba como empujar esa noción incluso más allá. Quizá la evolución en sí va a continuar mucho más allá de nosotros y nosotros somos parte dentro de esa cadena, dentro de una especie de programa mucho mayor. entonces yo creo que un poco nosotros tenemos conciencia de que la vida no acaba con el ser humano, o sea, si algo está en crisis actualmente es justamente nuestro lugar en el mundo, pero la vida en sí misma continuará y se seguirá reproduciendo y replicando y colonizando nuevos espacios. Entonces, justamente me interesaba poner ahí en diálogo los microorganismos, nosotros les otorgamos como un nivel inferior, un nivel no sé, en el cual nosotros nos sentimos como que estamos en una situación siempre de control sobre estas entidades y la verdad es que, bueno, la contingencia nos demuestra que no es así y por otro lado quizá el producto del hombre que son las máquinas. Entonces, no sé, ahí en ese mismo texto que estoy elaborando un poco sobre este trabajo, menciono cómo el coronavirus fue transportado por máquinas hechas por el ser humano, por aviones, ¿no? Todas las aerolíneas fueron los vectores de contaminación que utilizó el coronavirus para desplegarse en unos pocos meses alrededor del mundo. Entonces, ahí hay un hecho de simbiosis entre un microorganismo y una máquina que no necesariamente es que el bicho tenga conciencia del avión, pero claramente lo utilizó, o sea, fue el vehículo concretamente mediante el cual se desplegó de esta forma y logró colonizar un planeta entero en muy poco tiempo y eso, digamos, si lo observamos desde una lógica de cómo se manifiesta un organismo es bastante inteligente, ¿no? Y ahora, líneas aéreas, para ponerle otro enredo, que hoy día le piden al Estado que durante tanto tiempo negaron que las rescate. Justamente, justamente, ahí, bueno, tengo mis opiniones también, pero yo creo que, claro, este coronavirus está mostrándonos el esqueleto del sistema en el que vivimos y también está reevaluando, haciéndonos reevaluar ciertas cosas que dábamos por sentado y una de ellas es claramente el mercado. Un último punto, Luis, porque lamentablemente el tiempo se nos acaba. El arte ha sido siempre precursor de los grandes cambios civilizatorios, siempre ha ido adelante, siempre ha habido, quizás porque el arte tiene la libertad completa de hacer y de decir lo que quiere y sin someterse en general. ¿Cuál es el arte de hoy, a tu juicio, en esta lógica? ¿Cómo el arte va a expresar esta mirada de tan largo plazo que te estás planteando tú y donde pone en cuestión el concepto habitual de vida? El concepto habitual de vida lo hemos puesto en torno a nosotros, a los seres humanos. Los otros son como elementos que sostienen nuestra vida. tú lo haces difuso, la vida está en todo y la nuestra es una vida más o una expresión más de vida que se terminará y que no termina con ello la vida, digamos. ¿Cómo el arte expresa eso a tu juicio? Bueno, yo creo que volviendo un poco al tema de la crisis del humanismo, el arte de hoy en día, si bien el arte fue uno de los pilares del humanismo muy potente, central, dentro de la construcción del proyecto humanista, yo creo que esa misma lógica humanista que dividió el conocimiento en distintas disciplinas hoy en día está entrando en crisis y el arte de hoy en día es responsable de comenzar a conectar las disciplinas, a dar un espacio de diálogo entre digamos formas de pensar tan divergentes como las humanidades y las ciencias que se pensaron que en algún momento que no tenían ningún puente pero la verdad es que bueno yo creo que por lo menos en mi práctica trato de demostrar que sí lo hay entonces yo creo que el arte de hoy en día va a ser muy difuso muy difícil de entender en relación a nuestros conceptos tradicionales de arte porque busca plantearse como un espacio para la creación de una nueva epistemología una nueva manera de conocer una manera que incorpora la experiencia que incorpora la teoría que incorpora la experiencia estética entonces hoy en día yo creo que el arte es ese espacio de generar preguntas de manera un poco más libre sin embargo tratar de no ser ingenuo al mismo tiempo lo cual es un juego un poco difícil de mantener porque claro hay mucha especialización en los distintos campos entonces tratar de jugar en todas las canchas es muy difícil pero yo creo que claro el arte de hoy en día debería proponerse a sí mismo como una nueva manera de conocer una manera en que podamos volver a sorprendernos con el mundo en que habitamos y a conectarnos un poco con la realidad a través de la experiencia yo diría que eso resume un poco lo que yo trato de proponer y lo que veo que muchos artistas también alrededor del mundo están empujando Luis Humán te agradecemos como académico de nuestra facultad de arte de la Universidad de Chile bueno ya embarcado en este proyecto soy yo y en todo lo que ustedes han escuchado en esta conversación te agradecemos la gentileza de destinar estos minutos a Humanidad TV y a nuestro seminario de la cuestión de las humanidades que nunca ha estado más en cuestión ¿no? Sí feliz de haber sido parte de este espacio y bueno sigamos conversando sobre arte filosofía y ciencia un millón de gracias Luis un gusto un abrazo grande que estén muy bien y a ustedes por acompañarnos muchas gracias y ya nos encontramos en otra conversación acá en Humanidad TV Unid un saludo un saludo un saludo con